Permítanme, dígame Miss. Ahorita voy a estar solo como oyente porque estoy en la oficina, pero ya en esos momentos me muevo para mi casa y ya va a poder estar ya con la computadora por si hay algún ejercicio o algo. Perfecto, no se preocupe. Gracias. Bueno, vamos a recordar un poco la conversación del día de ayer de la unidad número 4 y dice, what time is it there? Hello, I'm Debbie. Hi, Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia, I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, one more time. Hello. Hi, Debbie. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. 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 I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. Good afternoon. Excuse me. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ok, eso un poco sobre la conversación. Ok, ¿qué tal si Mr. Edwin nos ayuda haciendo Debbie y Miss Karen? Miss John. Ok, van a disculpar que escojan los mismos, pero son los mismos que tienen las cámaras activas. Entonces, yo asumo que son los que pueden participar ahorita. It's a pleasure, teacher. Ok. Let's start. 3, 2, 1. Action. Si alguien que tiene la cámara desactivada quiere participar, pues me dice, teacher. Ahí voy. Ok, let's continue. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Australia? At a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 o'clock, and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Just that. Excellent. Very good. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal si nos ayuda Miss Claudia? Siendo Debbie. Claro. Thank you. Okay. Hello. Hi, Debbie. Hi, Debbie. This is John. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at the conference in Sydney. Remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Very good. Muy bien. Thank you, Miss Claudia. No sé si alguien quiere participar. Yo. Thank you, Miss Tatiana. y alguien que nos quiera ayudar siendo John. ¿Sin nombre más? Bueno, gracias, Miss Karen. Empiezo. Sí. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Okay. I have what now. Okay. Just that. Just that. Excellent. Very good. I like it all out. Muy bien. Excelente. Vamos a ir un poco a la hora. Por ejemplo, para decir. Son las. La una en punto. It's 10 o'clock. Y en ese caso se dirá. It's one o'clock. Y si son las dos en punto. Será. It's two o'clock. Two o'clock. Entonces para decir. Que un número está en punto. Solo lo agregando. Por ejemplo. Las tres en punto. Three o'clock. Three o'clock. Six o'clock. Twelve o'clock. Two o'clock. Okay. Ahora. Hay otra forma. Por ejemplo. Para decir. It's one o'clock. It's one o'clock. La cinco. La una y cinco. La una y cinco. It's one o'clock. Como sería como uno cero cinco. ¿Verdad? Exacto. It's three o'clock. It's four o'clock. Five. Entonces ese cero. Se pronunciaría como O. O. It's five after one. Esa es otra forma de cómo leer. Por ejemplo. Son las cinco después de la una. Literalmente. It's. Five after one. ¿Y si son las diez pasadas de las dos? It's ten after two. Ten after two. It's one fifteen. Esa es otra forma. La una y quince. It's one fifteen. One fifteen. It's a quarter after one. One. It's a quarter after one. Sería como quince después de la una. Un cuarto después de la una. It's a quarter after one. Ese after significa después. After. Vuelvemos a explicar, por favor. Es que eso sí. Es un lío. Claro. Vaya, para decir que un número es en punto. Por ejemplo, las tres en punto, las seis en punto. Únicamente vamos a decir el número y vamos a agregar o clock. Sí, ese sí. Es el único. It's a quarter. Si digamos que son las una y cinco. Es decir, literalmente va a decir uno cero cinco, ¿verdad? Pero ese cero va a decir oh. It's one oh five. Uno cero cinco. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros en ese? Sí. Bueno, si Miss Karen, ¿estamos claros en eso? So soon. Vaya, otra vez. Por ejemplo, si usted dice las dos y seis. Ahí va a decir two oh six. Sí. Si dices otra forma, por ejemplo, primero va a decir los minutos después. Va a decir cinco minutos después de las doce, por ejemplo. O diez minutos después de las tres. O un cuarto después de las doce. Entonces, ¿cómo decir esa forma? Primero dice los minutos after y después dice la hora. Por ejemplo, si dice la uno y cinco, va a decir it's five after one. Ok. Ahí voy a entender. Como quince minutos se puede ser reemplazado por a quarter, ¿verdad? Dígame. Dígame. Por ejemplo, en este momento, es un cuarto después de las doce. Exacto, un cuarto después de las doce. Así es, Mr. Edwin. Sería como cuando lo decimos en español, quince después de las dos. Después de las doce. Y cuando uno vaya, por lo menos sé que las doce de la noche se puede decir zero o clock. ¿Las doce de la noche se puede decir cómo? Zero o clock. Zero. Ajá. Ah, y sería como cero, cero. It is midnight. Ajá, va. Pero las doce del día, no. Ese es noon, podría decir también. It's noon. It's noon. Ajá, como mediodía. Noon. Porque después, después de las doce es after noon. Literalmente sería después del mediodía. Después del mediodía. Puede decir twelve o clock. Ah, gracias. Twelve o clock. Entonces, si yo digo un cuarto después de las dos, sería dos y quince, ¿verdad? Sería it's a quarter after two, podría ser. Y si son las cuatro y quince, ¿cómo dirían? Cuatro y quince. Las cuatro y quince, ¿cómo podrían decirlo? Yo se lo voy a decir y no sé si es correcto si usted me... Adelante. Sería it's fifteen. Espérame, ¿se me olvidó? Quiero ver. It's fifteen past four o clock. No, ¿verdad? Un lío. Cuatro y quince. After, after four. Exactamente. A quarter after... After four. Exactamente. ¿Cómo se dice? Exacto. ¿Cómo se dice quince? Podría ser un cuarto, ¿verdad? Entonces, ese podría decir, it's a quarter. Es un cuarto después de las tres. It's a quarter after three. It's a quarter after five. Es un cuarto después de las tres. O son quince después de las seis. Podemos decir también, before, es quince antes o la hora cuarenta y cinco. No, ahí sería, para decir antes, sería otra preposición. Es two. Ah, ok. Para. Ya vamos a llegar a la... Ah, ok. Ya en el ejercicio, donde está el reloj verde. Se ve ejemplificado esa forma. Five and six. Bueno, ya sabemos cómo decir. Cuando el número es en punto, cómo decir, tres minutos después de la hora, o un minuto después de la hora, o quince minutos después de la hora. Ahora vamos a decir, ¿cómo se dice las y media? Una y media, una y treinta, sería. It's one thirty. 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 Ay, para mí que me cuesta tanto decir cero. Bueno, Feri, Feri. Sería treinta, ¿verdad? Eso está claro, o lo vuelvo a repetir. No, se necesita clases. Vaya, para decir la una y cuarenta. It's one forty, ¿verdad? It's one forty. It's one forty. Veinte para las dos, porque faltan veinte minutos para las dos en este reloj. Entonces usted dice, it's twenty two. Veinte para las dos, y si fueran las dos y cuarenta, sería. It's twenty two, three. It's twenty two, three. Y si faltaran quince minutos para las tres, ¿cómo dirían? It's fifteen two, three. Ok, o también puede decir, it's a quarter two, three. It's a quarter two, three. Entonces ese tú significa para. 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 Bueno. It's one forty five. Esa es la forma convencional. Ah, lo que les estaba diciendo. Un cuarto para las dos. It's a quarter two, two. It's one forty five. It's a quarter two, two. Ok, veamos en el ejercicio número, del ejercicio uno al ejercicio seis. Bear work. Dice el manual, mira. Mira. Mira a los relojes, a los clocks, y dime qué hora es. Voy a dejar, no sé si pueden tomar una captura de pantalla de este, esta, de este ejercicio. Y vamos a preguntarle la hora a los compañeros. What time is it? Y tiene que ir a decirle la hora. Voy a hacer esta actividad por cinco minutos. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Van ders. and sig Snow, y felk. Vamos. 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 Gracias. 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 ¿Qué quiere decir? Son diez minutos antes de la siete. Ok. El número tres sería A-O-45. Y la otra forma es A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Tomate, O, de oso, two, y el número, el nombre escrito de A, que es el número ocho, ¿qué quiere decir? Oh, no, serían nine, es nueve. Disculpe, compañero. It's quarter after nine. Porque vamos a llegar quince minutos antes de las nueve. Nine. Ok. It's quarter after two nine. Excellent. It's quarter after two nine. Ok. La otra sería three O... It's eleven. It's eleven. It's eleven O-five. It's quarter after two four. No. Eh, la última. No, la número seis. No, la número cinco. La cinco. La cinco. Ah, la cinco es... It's three O-fifty. Okay. Una. Oh. Okay. 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 ¿Ya practicaron ahora? ¡Vámonos a eso! ¡Un cincuenta! ¡Es muy chiquita! ¡O sea, todo listo! ¡Es una pequeña de ellas! ¿Por qué terminaron? Terminaron porque esta ya es la teseada. ¡Es la teseada que termina con una teseada que termina con una teseada que termina con una teseada. ¡Es una teseada que termina con una teseada que termina con una teseada. ¿Cómo vamos con la práctica? Hola, yo no tengo compañero, pero ya las practiqué. Bye. Está bien, Miss. Siempre antes vamos a decir Itza. Itza. Sí, siempre. Sí, siempre. Gracias. 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 We practice the time. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá dice, por ejemplo, ¿cómo se diría esta hora? Hay varias formas, pero... La primera. 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 Yo lo había pensado que era Itza 20 past 2. Pero sí. Ok. Itza. 2 o 20. Itza 220. Ok. Itza 220. Ok. Otra forma. 20 after 2. Excellent. El número 2. El número 2. El número 2. Itza 10 to 7. One more time, please. Itza 10 to 7. 20 or 10. 10. 2 o'clock. Itza 10 to 7. Itza 10 to 7. Ok. Number 3. Number 3. Number 3 It's a quarter It's a quarter To 9 It's a quarter to 9 It's a quarter to 9 Or It's 8 Oh 45 Okay A quarter to 9 9 Oh 45 8 8 8 8 8 8 8 Okay All 45 after 8 8 8 Muy bien Okay Número 4 It's 11 11 o 5 o 5 muy bien 11 o 5 o también se puede fire after 11 by after 11 muy bien ahora vamos con el número 5 cuál sería el número 5 y la segunda forma ok muy bien excelente así es simple as that el número 6 es a 40 30 4 30 4 30 after 4 4 30 to 5 hay tres formas 30 to 5 it's a 30 to 5 muy bien veamos esta is it a.m. or p.m. it's seven o'clock in the morning it's seven a.m. it's twelve o'clock it's two o'clock in the morning it's four p.m. it's seven o'clock in the evening it's 7 p.m. it's ten o'clock at night it's ten p.m. it's twelve o'clock at night it's twelve o'clock at night it's midnight ahí está la forma ahí está la forma para decir midnight para decir medianoche mediodía tarde tarde mañana o ya casi oscureciendo in the evening ok vamos a hacer el siguiente ejercicio ejercicio relacionado con la hora uy hold on we need to practice the time ahí van a encontrar un ejercicio en línea y vamos a realizarlo con los grupos ok si uno de los compañeros puede compartir la pantalla en las salas para que los demás vayan ayudando sería excelente y así ir trabajando en la práctica de la hora ok ahí va once the time o'clock esa es la práctica así es así es tiene que darle un poquito de tiempo que se cargue para la página ok ok bueno 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 Gracias. Gracias. Compañeros, les tiene que aparecer un mensaje para que se integren a los grupos de trabajo. Gracias. 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 Ok, pero al integrarme al grupo perdí el ejercicio. Tengo que volverlo a cliquear. Acá está, aquí le dejo el link por si no lo tienen. Gracias. Con gusto. ¿Cómo vamos compañeros por acá? Estamos realizando el ejercicio. Gracias. Ok, bueno, les compartí el link para que puedan realizar el ejercicio. Gracias. 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 It's one o'clock. Gracias. Gracias. One o'clock. One o'clock. One o'clock. One o'clock. Por ejemplo, yo presiono el reloj y me pronuncia y tengo que seleccionar lo que me dice, ¿verdad? Two o'clock. Two o'clock. Uh-huh. 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 Five o'clock. Six o'clock. Six o'clock. Seven o'clock. Eight o'clock. Nine o'clock. Este juego es... Ah, es que necesita acceso al micrófono. No tiene. Ah. Entonces solo lo que esté, lo que lo que puedan desarrollar. ¿Por qué aquí dicen? Aja, yo solo lo demás desarrollé ya es. Look at the top of your web. If you can see message. Ask... Seven o'clock. Okay, pues ya terminamos. Nine o'clock. Ten o'clock. Eleven o'clock. Twelve o'clock. 1 o'clock no compañero yo no le entendí a esto si si y lo puedo hacer ya ve ya se tiene que es como el micrófono 2 o'clock ah pues se lo vamos a decir así 3 o'clock 4 o'clock 4 o'clock son esas de la hora exacta ay ya si voy a pasar el módulo ya vengo así me voy a quedar no pero la demás si lo terminamos ya le entendió compañero no y yo te estoy subrayando ahorita pero en la tercera quizás en la tercera creo que va porque la cuarta es la del micrófono buena tercera no entonces pues así son las cosas 2 o'clock 2 o'clock 2 o'clock no 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 Gracias. Ok, compañero, vamos a hacer el siguiente ejercicio. T-Share, excuse me, I have a question. Tell me. For me, it started difficult for this moment I had to use my cell phone. Y la segunda parte no me permitió poder continuar. Don't worry, vamos a tratar de resolverlo juntos. Ok. Dice, ¿el primero cuál sería? One o'clock. One o'clock. One o'clock. Two o'clock. Two o'clock. Three o'clock. Three o'clock. 3 o'clock 4 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 5 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 12 o'clock 4 o'clock 1 o'clock 7 o'clock 6 o'clock 5 o'clock Abajo, de último 4 o'clock 3 o'clock 2 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 12 o'clock It's 1 o'clock It's 1 o'clock It's 1 o'clock ¿It's what? It's in what one o'clock? This one? It's two o'clock. It's three o'clock. Four, it's four o'clock. It's five o'clock. It's six o'clock. It's seven o'clock. It's eight o'clock. It's nine o'clock. It's ten o'clock. It's eleven o'clock. En esta era de hablar, pero no, no sé, bueno. No me funcionó. Sí, y aquí íbamos así, mire. Yo activaba el micrófono, decía. It's five o'clock. Y ya me parece. Así me pareció a mí también. It's six o'clock. It's seven o'clock. It's seven o'clock. It's eight o'clock. It is nine o'clock. Nine o'clock. It is ten o'clock. It's eleven o'clock. Eleven o'clock. It's eleven o'clock. It's twelve o'clock. It's twelve o'clock. It's two o'clock. It's one o'clock. Veamos si aparece así. Bueno, esa parte no entendí. Bueno, esa parte, la que hicimos, está bien todo. Está bien esto. Está bien. Six. Nine. Bueno, muy bien. Quitando la parte que no pudimos hacer por el micrófono. Todo está bien. Excelente. Bueno, vamos a ir nuevamente al manual. Y tenemos otra conversación. Recuerden que a través de la conversación se mejora muchísimo la fluidez, la pronunciación. Ok. Y dice, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. ¿Alguna pregunta con la palabra? ¿La pronunciación? ¿Significado? 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 ¿La primera, la primera parte? ¿Cuál parte, Miss? ¿O cuál, cuál, cuál preguntó, perdón? Que si había alguna pregunta con respecto a los significados o la pronunciación. Por ejemplo, Miss, donde dice la parte de mom, dice, what are you, a la parte de eso, dice, mocking o mocking. What are you doing? ¿Esta parte? No, no. Sería, mom, sería como la tercera que contesta a ella. What are you making? ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás haciendo? Ah, ok. Gracias. ¿Y el getting? ¿Dónde dice no? I'm getting hungry. O sea, sé que dice que tiene hambre, pero es el getting. Como verdaderamente hambriento. I'm really hungry. Ok. Y la vamos a practicar, ¿o no? ¿Qué? Sí, la vamos a practicar, pero estoy esperando si existe alguna pregunta. No. No, teacher. Bueno, tercer día nuevamente. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Bueno, vamos a practicar la conversación, ya que no hay preguntas. Gracias. 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 Igual a mí. Ahorita lo hacen. Gracias. Le tendría que aparecer en la sala 4, Miss Gabriel. 2 o'clock in the morning. I'm really hungry. ¿Qué estás haciendo? Pizza. Pizza ahora. Estoy muy hungry. Vamos a comer. Ok. Estas, Steven, y mi mamá. Ok. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo, Steven? Estoy cocina. ¿Quién estás cocando ahora? No, es 2 o'clock en el morgue. Bueno, estoy muy hungry. ¿Qué estás haciendo? Pizza. Pizza. No, estoy muy hungry. Vamos a comer. Ok. Vamos ahora. Yo soy Steve y yo soy mom. Y usted es Steve. Ok. Hi, mom. What are you doing, Steve? Estoy cocina. ¿Por qué estoy cocina ahora? Es 2 o'clock en el morgue. We are really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm really hungry. Let's eat. ¿Tendremos más compañeros? Tendremos más compañeros. Yes, I only show you conversation. OK. 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 I practice a complete conversation. Y then only one, two, one by one. It's OK. I'm great. OK. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. La digo yo, entera. Yeah. Bye. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Excellent. Okay, I continue. Hi, Mom. What's your job, Steve? It's 2 o'clock in the morning. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Bravo. Bien. Bravo. Bravo. It's excellent. Okay. Yeah. It's okay. Okay. What is doing? What are you doing? I'm cooking. Yes. What are you doing? What are you doing right now, Claudia? I'm reading English in class. Yay. Excellent. Okay. And you, Pernard, what are you doing? Hi. This is Mom. I'm ready for my house. It's in the class. Excellent. It's a good listen. Okay. Well, I'm really hungry. We're not making. Are you cooking in the 2 o'clock in the morning? Yeah. Yeah. I'm making a sandwich with a coffee. Tea or tea? Oh, yeah. I prefer sleep. To sleep. I prefer to sleep. Yeah. You don't get hungry in the... You don't get hungry in the midnight or very early in the morning? Who's working? No. You don't get... You don't get... Ah. Yeah. Quiero decir, cuando estoy trabajando, sí, como a medianoche. Ah, really. Cuando estoy trabajando, sí. When you... When you work... When I'm working in the midnight, yeah. Okay. He is very hungry. Really, really hungry. Okay. Excellent. Okay. Ya vamos a... Rápido se pasa el tiempo. Estas dos horitas siento yo que... Se pasan volando. Sí, bastante. Definitivamente. Pero es bonito aprender. Si quiere, digo otra vez la conversación. Claro. La digo completa, entonces. Completa. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Mmm. Pizza. What are you doing? What are you... What are you doing, Steve? I cook. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, in the... Really... Hungry. What are you making? Pizza. Mmm. Pizza. No, I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Mmm. Yeah. Where are you going? Hoy soy mom. Bye. Hi, mom. What are you... What are you doing, Steven? I'm cooking. Where are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Mr. S. Cooking. 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 Mmm. Steven, let's see. Mm-hmm. Well, I'm really hungry. What are you... Mike... Making? Make. Make. Okay. Steven, pizza. Take some now in the... Getty. Hungry late, late age. Let's see. Okay. And... Ahora soy... Steve. Hi, mom. Mom. Oh, al revés. Ustedes, Steve, y yo mom. No sé. Yo ahora voy con Steve. Ah, okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Mmm. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really angry. What are you... What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I'm getting hungry. Let's see. Yes. El otro compañero, no sé si quiere... Mauricio, compañero. ¿Quiere participar? ¿Quiere... ...micar con nosotros? Sí, está bien, está bien. Okay. ¿Gusta ser Steve? Oh, mom. Ah, okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Bien, bien. Wow, what are you cooking now? Bien, bien. It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I'm getting... I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Ajá, let's... Ajá. Vaya, ahora soy Steve. Hi, mom. Hola. Hello, miss. No sé si podrías irme a otro grupo porque aquí estoy hablando y no... Ay, con gusto ahorita. Gracias. Gracias. Oh, it's apartment, laundry. oh really this washing yes oh really very good it's nice okay it's very nice 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 wow it's a it's a fish tire very very tired i think you claudia in you stay here in the room yeah um what's the name oh yeah okay no i don't show in the room okay no problem so in your case claudia is very tired and very busy in a whole day in the whole week because then uh it takes the fish and another fish in that not a product so how hours per day you show you're working in the day um 16 16 hours yeah but uh per day for day oh my god hello classmates okay well now that you practice the conversation ahora que ya practicaron la conversación vamos a ir a la práctica okay okay i'm going to read it again it says hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza 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 now i'm getting hungry let's okay bueno vamos a pedirle a miss mr edwin y miss claudia que puedan hacer lectura okay i'm still you mom okay excellent go ahead steve claudia uh okay hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning oh clock in the morning well i am really hungry what are you making pizza pepperoni excellent pizza now i'm getting hungry let's sit okay okay excellent very good 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 pronunciation thank you eduardo si nos puede ayudar siendo steve okay is gabriela siendo mom okay hi mom what i'm talking what are you what are you doing steven what are you doing steven what are you doing steve what are you what are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm ready angry well i'm ready i'm ready what are you do making making pizza pizza no no engage hungry let's eat let's eat es el let's eat es como vamos a comer let's eat let's eat vamos a jugar let's play vamos a saltar let's jump es el let's vamos ok muy bien excelente vamos con Mr. Juan Mauricio no sé si puede participar sí claro que sí vaya usted será Steve y Miss Karen no sé si se encuentra por acá yes ok usted será mom ok ready hi hi mom what are you doing I'm cooking where are you cooking now it's two o'clock in the morning where I'm really angry what are you making pizza mmm pizza no I'm getting hungry let's eat ok just that good excellent no sé si tenemos otro voluntario para Steve Steve voluntario para Steve yeah Steve I volunteer I present ok Mr. Edwin y uno para mom I present Dina Dina ok by mom said usted hi mom what are you doing Steve I'm cooking what are you cooking now it's two o'clock in the morning well I am really hungry what are you making pizza 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 no I'm getting hungry let's eat ok let's eat let's eat muy bien excelente bueno muchas gracias por su participación ok y ya casi vamos finalizando el manual ya con la clase de mañana vamos a hacer un pequeño repaso y dice Los Angeles 4 a.m Los Angeles 4 a.m y dice what's Victoria doing what's Victoria what's Victoria doing what's Victoria doing what's Marco doing what's Marco doing it's 6 a.m so he's getting up it's 6 a.m she's going ok New York City 7 a.m what are Sue and Tom doing they are having breakfast ok what's Cecilia doing she is going to work what are James and Annie doing it's noon so they are having lunch what's Andrew doing he is working what's Permzak doing he is eating dinner right now what's Hiroshi doing he is watching television what are you doing it's she is talking podemos decir bueno acá se está deletreando un poco la se está mostrando en las oraciones el presente continuo una estructura ok lo voy a voy a utilizar una presentación mientras tanto le adelanto que el present continuo es una de esas estructuras donde se está dando a conocer una acción que está sucediendo ahorita mismo por ejemplo una acción que se está realizando en el momento también tiene otro uso pero en este en esta clase solamente vamos a ver eso una acción que se está está realizando en el presente ahorita mismo por decirlo así por ejemplo acá Peter sería reads or is reading now cuando usted vea la palabra now significa ahora ok o también right now ahorita mismo entonces es una es una actividad es una acción que se está realizando en el momento por ejemplo ahorita que estamos haciendo recibiendo clases right now we are studying estamos estudiando we are studying entonces Peter una acción que está realizando ahorita mismo sería Peter he is reading now he is reading está haciendo lectura o está leyendo ok he is loving is loving playing fútbol él está amando jugar fútbol y se pueden utilizar los dos verbos en ING sí porque pero espérese aquí no hay dos verbos con ING cuando lo estábamos haciendo he is loving ah he is loving playing fútbol sí porque no hay no hay no se separa por preposición ok acá I'm studying today I am I am studying today studying ok ese verbo se ve pero es a studying studying repitamos I am studying today 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 ok teacher yo tengo una pregunta en la día como mañana terminamos este módulo verdad sí entonces ya el jueves ya no tendríamos clase no solamente este módulo y ya se terminó todo se terminó y después va al siguiente módulo que tiene que esperar que lo reaperturen ah yo también tenía esa duda si ahí va a haber otro manual siempre es el mismo es el mismo temario pero es el mismo texto nos van a nos van a contactar para decirnos cuándo comenzamos el módulo 2 así es ok teacher y para para poder descargar el manual donde sería ese se encuentra en la plataforma donde usted realiza las tareas en inglés corporativo no me recuerdo ahí se va al manual ahí lo va a abrir un pdf dice students manual en la parte superior derecha y ahí lo descarga si no algún compañero si nos hace el favor de compartirlo en whatsapp no sé si se está en el grupo de whatsapp ahí también se lo pueden facilitar ya lo enviamos una vez esa misma plataforma nos va a servir para todos los módulos que sigamos estudiando así es compañero ok el mismo código el mismo todo así es teacher una pregunta dígame hola elisa elisa disculpe y con las notas para saber el proceso cómo vamos porque yo le pongo ahí en el proceso de la plataforma pero no la entiendo me da un montón de barras no sé cómo cómo va las notas me aparecen únicamente a mí y yo las coloco ya en el sistema ah ya entiendo se realiza el ejercicio y a mí me envía la nota y yo solamente la actualizo por eso es que les hago hincapié en realizar las actividades por ejemplo si es posible ahora para que mañana ya esté libre y yo ya tenga todo el promedio y la transición del siguiente módulo sea más rápido porque si faltan compañeros que envíen sus tareas se hace un poquito más lento todo el proceso para aperturar el siguiente módulo entonces por favor esos compañeros que aún están pendientes pues un comentario nada más no sé por qué no sé si solo a mí me pasó porque yo trabajo 100% teléfono no computadora entonces a mí la plataforma me dio bien cabal me dio la actividad 1 la actividad 2 pero ya la actividad 3 ya no me la dio hasta ayer creo que me liberó las tareas entonces no he podido hacerlas pero ¿para cuándo es el último día que se las puede entregar? mañana 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 ok entonces mañana nada fíjese que yo hice las tareas le daba enviar y después ya no se pueden enviar no sé si o sea en la finalización como sería siguiente 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 no sé si cada vez que le daba enviar se iban las tareas y automáticamente se iban ah ok esa duda tenía yo pensé que lo tenía que realizar de nuevo de hecho solo voy a contribuir con un comentario tal vez para orientar a mi compañero también y tal vez no estamos hablando de eso teacher pero no le voy a abonar a eso pero yo lo que hacía era irme al progreso y ahí le aparece a usted cómo va en su progreso de homework o sea las tareas la práctica y todo lo demás ahí pueden ir viendo que tienen que ir del 80 al 100 obviamente si es al 100 perfecto o sea siempre que ustedes manden las actividades y siempre que manden sus todo lo que pida la plataforma y lo van viendo y ahí va subiéndose y automáticamente lo van haciendo bien aún hasta hay una pestaña arriba que dice desplegar todo y ustedes van viendo que que obviamente vayan progresando y ustedes están seguros de su de su avance ok gracias compañero estamos no sé si existe otra interrogante creería que no bueno entonces vamos a tratar de realizar un ejercicio ok un segundo de forma siempre en el mismo las mismas prácticas ok el presente continúa practicar y si surge una pregunta voy a estar ingresando a la y si a la Gracias. 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 Vayan a comprar tortilla. Y los pantalones están arriscados, de los muchachos. Y los pantalones están arriscados. Muy bien. No, yo te dije, vamos. Hola. 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 Gracias. 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 Dixar mañana sería último día de clases. Gracias. Hola. Hola. Nosotros seguimos en la sala. ¿Por qué lo tenías tú? ¿Por qué lo tenías tú? Hola. 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 Compañero Juan Mauricio, para mañana digo el teacher que nos íbamos a conectar o ahora iba a ser el último día de clase mañana. No escuché bien. Sí, mañana es la última clase. Sí. Y ya tomó lista. Pasó lista. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ya pasó lista. Pasó lista el título. No, es que la aplicación me sacó de la reunión, entonces me volví a meter, pero no sé cómo está la situación ahorita. Y resolví el ejercicio porque yo me metí en el link y de ahí donde me unieron al grupo se me borró el link, ya no pude trabajar en lo que me mandó. Sí, yo no le entiendo ahí como es esa situación, fíjense. Ajá, porque yo no trabajé, ¿no lo hizo usted? No, no lo hice yo tampoco, es que no lo entendí. Ajá, yo no le entiendo porque me lo abrí el link, pero como es...